No conozco Andy Aranda, pero vamos a conocerlo ahora De hecho es el dueño del tema, me parece Tony Herrera, increíble, amigo de la casa Tipazo, jefe, Adrián L. Santos Un animal, lo conocemos hace muy poco Pero todas las canciones que escuché me encantaron, gracias, Luquitas Gente de TikTok, gente de YouTube, sean como Luquitas, amigo Sean como Luquitas SSJ, papá, olvídate Vengan a Twitch, sean como chuncano, amigo Me ayudan un montón, acá hablamos, los conozco Acá los leo, porque a la gente de YouTube y a la gente de TikTok Les estoy pegando un ignorado increíble Pero bueno, depende de ustedes, amigos Si quieren quedar ahí, los voy a seguir ignorando porque no tengo como leerlos Así que vengan a Twitch, vamos a escuchar esto Muchas gracias a la gente que está bancando, amigo Chunga, si viste que salió Gimme a Second 2 con Kanye West y Peso Plus Ya, te culo, ¿en serio me está diciendo? No, a mí es un montón Bueno, esa la van a ver acá, porque no me van a dejar subirla Gente, Gimme a Second No me dejaron subirla Esto si es un corredito sad, un corredito triste Me la va a subir de una manera Listo, nos fuimos No fuimos Tanjiro Daisy Kid Uff, qué locura Baby, dime lo que sientes en tu... ¿Qué? Qué potencia que tiene este hijo de put... Muy Tony Herrera, me encanta, me encanta Tony Herrera tiene todo mi apoyo Hola, Brenchu, mi reina, ¿cómo estás? Y dice... Baby, dime lo que sientes en tus ojos Veo que mientes y no me amas Solo viste Ni un dolor dura pa' siempre Sabes que no estoy pa' atrás A Tony Herrera le falta un... No, hit sí tiene ya Pero le falta... Le falta visitas, amigo Le faltan visitas a este chabón Es buenardo Así como a Andrea de Santos tiene Lo dije en muchos TikTok virales Como muy su estilo, boludo Repetir las cositas Yo siento que Tony tiene un... Como no un género Pero como un estilo muy marcado, amigo No sé si me bancan No veo que mientes y no me amas Solo viste Ni un dolor dura pa' siempre Sabes que no estoy pa' atrás Os mejor el corazón reparto Y de una en otra Paso el rato Fuiste un... ¡Pero listo! Disculpa que te interrumpa Disculpa que te interrumpa Tengo la suerte de que OneXBed Está patrocinando este video, papá Te tengo un regalito, papá Con mi código CHUNCA1XBED Vas a tener hasta un 100% de bonificación Y hasta $7,250 pesos En tu primer depósito Te voy a dejar el enlace Y mi código en el link fijado Para que puedas ayudar un montón a este canal Tiene apuestas deportivas Tiene slots Tiene juegos en vivo Así que te dejo mi código CHUNCA1XBED Y el link directo en el link fijado Para que juegues Error de novato Tu lugar no es fácil de llenar Me imagino que él es este Andy Buena voz Tal vez por eso se iba analizando Cual de todas es la que se va Y ahora soy yo El que decide si se hace o no El que la cuenta de ceros lleno Ahora me quiere pero yo ya no Oh, que bueno es No, no, no Soy un animal Soy un animal No, no Pero escuchen Pronto vamos a hacer la La oficial del CT ¿Qué pasa? Que para hacer la oficial del CT Quiero tener más o menos Visto un poco Los temas que voy a poner ¿Ok? Que la agrede todo el CT Club Este es el tipo de correos Que haría yo Para el que le interese O algo como Cars Vendry Él es a Zeto Gente de TikTok y YouTube Vengan a Twitch Amigos Por favor Zulcano Vengan Acá estamos con la banda Para la gente que esté viendo esto en YouTube O en Twitch Es por acá Amigos Las recomendaciones son por acá ¿Qué pasa? Que bueno Estos son temas que bueno No son muy conocidos Por lo menos por el momento Entonces se complica Pero qué buenos temas Termina la reacción y le agrego los follows Bienvenido a todos ¡Wow! ¡Qué potencia, amigo! Ahí reaccionamos a 3M Qué hermoso, amigo Eh, ¿sabes lo que estoy pensando? Me va re contra cebar esto de los lunes Reaccionar a temas viejos Porque si vos sos viewer no te podes aburrir ¿En qué sentido? Si te vas, no sabes que viene Yo no tengo idea que voy a reaccionar después de esto O después de esto, o después del otro tema Entonces capaz justo te fuiste en un momento En el que vamos a reaccionar a un temón ¿Entendés? Entonces como que te incita a quedarte, creo yo Porque no sabemos que vamos a ir abriendo Eh, voy a reaccionar igual a 3M Voy a reaccionar un poquito a lo que tengo acá abierto ¿Ok? Que son cosas de interés mía también Y después vamos a reaccionar a otras cosas Esto creo que lo voy a subir a YouTube Le vaya bien o no Si lo estás viendo, dejate un like Así le va bien Y me motivo también a reaccionar a más cositas Dejate un like, un comentario en la suscripción Venite a Twitch que estamos todos los días A las 9 de la noche de la Argentina 6 de la tarde, hora chilena Eh, hora mexicana Métete al set de club Último link aquí en la descripción Ya somos más de 1100 personas Creo que 1200, una locura Y yo no estoy loco Oh, yo, oh, oh, oh Me veo en fotos Oh, 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 oh Y repiro poco Oh, abajo del agua No puedo vivir sin...